Hola amigos de La Postadero Acá estamos nuevamente desde la casa de Entre Ríos desde la casa de nuestra provincia en Capital Federal comenzando a promocionar esta fiesta que ya se viene, estamos a un mes menos de un mes, el 28 de marzo la fiesta provincial del Survío Entre Ríos otra gran fiesta, otro gran momento para promocionar nuestra ciudad así que bueno, invitamos a todos el día viernes 27 que comienzan las inscripciones esta fiesta va a contar con más de 200 mil pesos en premios entre los que se les van a entregar a los ganadores y los que se sortean entre los participantes o sea que la posibilidad de que todos se vayan con algo está como siempre esta fiesta va a ser como los últimos años y como consideramos que es lo mejor para el pueblo es una fiesta que se hace, se pesca de día comienza a las 8 de la mañana termina a las 5 de la tarde se va a dividir en zonas para un mejor control una mejor fiscalización va a haber entre 3 y 4 zonas dependiendo de la cantidad de inscriptos normalmente llegamos a los inscriptos que nosotros consideramos o sea que siempre son 4 zonas con 10 lanchas fiscales para darle siempre la claridad que nosotros queremos para esta fiesta en nuestra ciudad la inscripción es 2.100 pesos por trío el trío es integrado el sorteo de las zonas va a ser a última hora del día viernes o a primera hora del día sábado eso lo vamos definiendo también según los inscriptos que tengamos así que bueno nada más volver a invitarlos a esta fiesta y volver a invitarlos a La Paz que como siempre digo La Paz es uno de los pesqueros más importantes del litoral su producto principal en el turismo es la pesca los que brindamos este servicio de guías de pesca tratamos de hacerlo de la mejor manera para que usted vuelva como yo siempre digo vuelva a La Paz nos recomiende que es lo que a nosotros nos interesa y bueno y como siempre termino diciendo pesca cuando evolución es pesca para siempre la pesca cuando evolución es lo que nos va a ayudar a mantener un río con población y también siempre digo que Dios nos ayuda y este año teniendo esta gran inundación que tuvimos no sé si gran inundación pero gran creciente durante toda la primavera ha hecho que tengamos un buen desove o sea que va a haber va a haber buena pesca este año y no pensemos si es chico o es grande pensemos en que vamos a tener una diversión asegurada tanto de Dorado y de Surubina Música 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 Música